Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la comunidad LGTBI, preocupados por la llegada de más de 60 personas transgéneros desde Venezuela a realizar trabajo sexual en Arauca, algunos podrían portar algún tipo de enfermedad. La comunidad LGTBI del municipio de Arauca, preocupados por la gran llegada de personas transgéneros desde la hermana República Bolivariana de Venezuela, las autoridades de salud han hecho caso omiso a las denuncias por estas comunidades. Bueno, actualmente la población LGTBI no es ajena a toda la problemática que se desprende de la situación que está pasando en Venezuela y en el municipio de Arauca, bueno, incluso en casi todo el departamento, pues ha incrementado el número de personas LGTBI que han llegado. Es de resaltar que ahí existe una preocupación por el lado de la cantidad de población transgénero que ha llegado de dicho país y el cual sería importante que las instituciones hicieran un acompañamiento para todo el trabajo que tiene que ver en prevención de ITS y BDH-Sida, puesto que actualmente no se viene manejando ningún programa para manejar esto para nuestra población. El representante de la comunidad LGTBI dijo que hasta el momento hay un acercamiento con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, pero aseguran que no tienen recursos para las respectivas campañas. Ya hemos hecho algunos acercamientos con la Oficina de Salud Sexual de la Unidad de Salud, sin embargo, pues es un tema bastante complejo, puesto que ellos manifiestan, pues al momento no tener recursos para poder manejar eso. Sin embargo, quedamos en posterior reunión de ver de qué forma podríamos articular esfuerzos para sobrellevar esta problemática que, pues, esperamos no tenga consecuencias grandes para nuestro departamento. Según Manuel Jiménez, al parecer al municipio de Arauca han llegado unos 60 transgéneros a realizar sus trabajos sexuales en la capital araucana. Un dato exacto no lo tenemos, pero calculamos que es alrededor de más de 60 chicas trans que han llegado al municipio de Arauca especialmente. También aseguró que no se descarta que cualquier persona de estas comunidades que hayan llegado desde Venezuela podrían tener algún tipo de enfermedad. Sí, pues no se descarta, sabemos bastante la problemática que está viviendo el país de Venezuela y por consiguiente sabemos que el tema del tratamiento para estas personas que tienen VIH en dicho país es bastante complejo y no sabemos qué número de estas personas que han llegado son portadoras. Sin embargo, sí es bueno que se realicen una serie de acciones frente a la situación que se está presentando. Por último, manifestó que esta población es bastante vulnerable y que no se quiere que se presente ningún tipo de discriminación. Bueno, como aquí hay un tema bastante importante y especial y es que se trata de una población vulnerable, por un lado está el tema de estigmatización y discriminación que no queremos que se presente para con ellos y con ellas, pero sí creemos que hay que realizar unas acciones de manera inmediata para minimizar cualquier riesgo que se pueda presentar con dicha población. Mientras tanto, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se lava las manos como Poncio Pilato con decir que no hay recursos para atender a esta comunidad.